Esa mujer fue mi amiga ¿Bueno? ¿Cómo está, contador? Dígame Ya le dije a la señora Mayra y a su hija del fraude que cometió el licenciado Cáceres ¿Ya hizo lo que acordamos? Les dije lo que usted me dijo Perfecto ¿Y qué tal salió todo? No hubiera visto qué mal se puso la señora Y su hija Ida, peor Me da mucho gusto Gracias por avisarme ¿Qué quería el contador? Le pedí que le enseñara a mi papá algunas cosas para que él pueda ayudar ahí en el despacho Me parece muy buena idea, mi amor Es muy claro que tu madre hizo su vida y yo la mía Pero entiendo el derecho que tú tienes de convivir con tu mamá Así que por eso, ella se va a quedar un tiempo en la casa Y yo... No, tú también Tú también, papá Sabes que te necesito cerca y ya lo habíamos hablado Héctor Por favor, yo me sentiría muy mal, muy incómoda si tú te vas por mi culpa Además, yo considero que es importante que convivamos para... Pues para empezarnos a ver de otra manera, ¿no crees? Gracias En verdad, gracias, papá ¿Qué le dijiste al contador? El desgraciado de mi papá le pidió que te dijera que tenía un pariente enfermo en provincia Y que se fuera Le iba a pagar unas vacaciones en Cancún para que no nos dijera absolutamente nada ¿Qué barbaridad? ¿Con qué vialdad tenía todo preparado, Rubén? Apenas hace unas horas me estaba pidiendo perdón Y velo Seguía con sus enredos y con sus planes No, es que ya, mamá Es que esto es el colmo, ya Sí, no, no, esto no tiene perdón Porque que se metiera con otra mujer ¿Puedes justificarlo diciendo que se acabó el amor, la pasión, lo que sea? No, no, mamá, por favor, aún así no tiene perdón Mira, papá Que haya encargado un hijo con otra Puede ser que, que bueno, que no se cuidó Que la gata esta buscó embarazarse Pero esto, hija ¿Cómo justificas que tu propio marido te robe? Ya, mamá, por favor, ya, 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 ya Ay, estoy celebrando que conocí París Y que... Tú y yo Cada vez estamos más cerca Mi amor, tú lo has dicho Estamos más cerca Y me gustaría mucho dormir sintiéndote a mi lado No, 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 no No, no, no Bueno, sí, a ver, a ver Solo deja un abrazo Sí, te prometo que no voy a intentar nada más ¿Qué dices? Déjame pensarlo Todavía no reconoce que se fue con ese tipo No, 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 lo negó Nada más me acuerdo de él y me pongo mal Parece como si todavía estuviera celoso No, ¿cómo crees? Jamás pondría de nuevo mis ojos en ella Aunque debo admitir que Sí, igual de hermosa Igual de encantadora Pero yo sé que no puedo confiar en ella Tal vez deberías de contarle a Aurora De que tú estás seguro de que ella se fue con otro Para que en realidad conozca a su madre como es No, no puedo, Hernán Mi hija está feliz Y yo no voy a destruir esa ilusión Juana Godoy ¿Y tú? Señora, ya quedó acomodada su ropa en la recámara Gracias, Maura Con permiso Propio Yo soy Vanessa Coronel La esposa del doctor Alcaz Esa hembra es mala Esa hembra se daño No, no, no